Vale, vale, no te quiero incomodar No, 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 no te quiero incomodar Sí, sí, no, no, por supuesto no me incomodas para nada Yo encantado de atenderos, pero bueno Es una cena privada Entre, bueno, entre amigos Y nada, sí que se está celebrando aquí ¿Estaba prevista desde hace tiempo? ¿Estaba prevista desde hace tiempo? ¿O se ha organizado hoy? Está prevista desde hace tiempo, sí Vale, vale, perfecto Además, dentro de... ¡Saludos tengan todos amiguitos de Recén! Andamos con la pampara prendida Andamos más que vende Sí, andamos culo, andamos fútbol Andamos en descubrimiento hoy Pero bueno, era más que sabido Desde el día que se reunió Messi Con el director de Marca Marca se volteó con Cristiano de una manera Pero increíble Todo el tiempo es dándole palo Y aquí vamos a ver los posts más absurdos De la historia de Marca ¿Cómo me vas a desmentir tú Que Messi no tiene la prensa comprada Después de ver todo este video? ¡Vamos allá con el video! Bueno mi gente, vamos de atrás para adelante Vamos de atrás para adelante Para que vean cómo Marca A partir desde el día este Que están viendo aquí abajo 24 de enero Se reunió Messi en Barcelona Con Xavi Con el director de Marca Con el mismísimo amiguito de Retain De Busquets y Jordi Arba En un restaurante en Barcelona Ya todos saben la historia El video se lo dejo por ahí arriba Y todo por la historia Ahora vamos a ver los posts desagradables Que le han tirado a Cristiano A partir de ese día Para que vean el cambio de ritmo Para que vean toda la basura Que se está moviendo También ha salido otra cosa De Diario A Que Diario A Superhater de Cristiano Increíble como se han volteado No tenemos diarios para ver Ya no tenemos No tenemos prensa para consumir No estamos quedando sin prensa Para consumir Porque este tipo Está comprando la prensa Leónel Messi Está comprando la prensa O está con vínculo Con la mayoría de la prensa Española Ahora En París ¿Por qué lo matan? Porque en París Le dan duro El equipo le da duro Le da todos los días duro Aunque meta la asistencia magistral Que todos quieren Le dan duro Porque está jugando mal Porque está haciendo una mierda increíble Pues vamos a ver Paso por paso Y peso por peso Vamos a ir desmintiendo Los pelagatos Esto asqueroso Primer postito Después de la reunión con Messi Dice ¿No será el cumpleaños Más feliz de Cristiano? Falla un penalti a United Eliminado de la FAGO Por el Minderbrook De segunda Todos lo dejan ahí bien puesto Para que uno diga Mierda Que mierda Cristiano Ahí le ponen la cara A esto triste Bueno Dice bueno Es un post del día Tiene que ser Vamos para el segundo post ¿Podrá Cristiano mejorar El número de primera temporada De Zlatan Ibrahimovic En el Manchester United Ambos Recalaron a los Red Devils Con la edad similar Ahí ponen 18 partidos Uno 28 para el otro 8 goles tiene uno 17 tiene el otro 8 goles menos 3 asistencias Tiene uno Y 5 asistencias Menos Coño pillo Son datos oficiales Si brother Yo te acepto Que te pongan algo así Pero que te dan lo mismo Con Messi Porque aquí quieren dejar mal A Cristiano Pero porque no quieren Dejar mal a Messi Pues bueno Messi Ibrahimovic En su primera temporada Con los amiguitos Del reten De la Uber League 29 partidos 38 goles Brother Y 3 asistencias Messi 11 partidos 2 goles Y 6 asistencias Bueno 7 Esta vieja Son 7 asistencias Por que marca No puso algo así No hay ni En el perfil Yo lo estoy buscando Ahora estuve revisando Por que marca No pone lo mismo Con Ibrahimovic Fíjate el personaje Te queda perfecto Ibrahimovic Cuando estuvo En Manchester United Ibrahimovic Te lo pusieron cantado Por que no lo pone Porque la prensa Esta comprada Brother La prensa Esta comprada A favor de quien De Lionel Andrés Messi Cuchitiri Yo lo que le exijo Cristiano Brother Compra la prensa Saca 3 milloncitos Del banco Y empieza a repartir dinero Porque ya nos Nos quedamos sin prensa Los fanáticos de Cristiano No podemos consumir más nada Nada más que los canales Estos de nosotros Bueno mejor para nosotros Por eso brother Vamos a llegar un millón De seguidores entre nosotros Entre los canales Vamos a llegar un millón De seguidores Para ponerle presión A esta gente Para cuando yo hable Se haga un revuelo En el mundo En las redes sociales Y marca Empieza a temblar Es lo que quiero lograr Es lo que quiero lograr yo Que las empresas Estas empresas Estas empiecen a temblar Dios mío Nos podemos fallar Porque el rilpillo No saca un video Es lo que quiero llegar yo Yo no quiero saber De dinero Ni mierda De ser famoso Quiero joderle la vida A la prensa Es que mi propósito Ahora es ese Cambié de propósito Ya El propósito es que Cada vez que saquen Un post como este Yo vengo y se joda La vida después Con un video Que se va a mirar el video Siempre 3 millones de views Más que diciendo Mierda Que coño estamos haciendo A la cara Nos están deschabando La jugada Así Bueno Ese era zapotico De Messi Y el slata No la pusieron ¿Por qué? Porque no conviene Dejando al parado a Messi Yo te abro los ojos Aquí nada más Yo no te estoy inflando Estoy en los datos Vamos para el próximo Posito Esto cogimos a marca Nada más Es que cogimos a marca Nada más Ay Dios mío Después otro post El peor cristiano De 13 años No acumulaba 5 partidos Seguido sin marcar Con su equipo Desde la 2008 Precisamente también Jugando con el Manchester United 5 partidos Y 5 partidos Con ahora y después Yo me pregunto ¿Dónde está el post de Messi De los 40 partidos Que se marcó Sin marcar un golcito Yo no me acuerdo De los posts Me dio 900 minutos Sin marcar un gol Pero ahorita vamos Para los minutos Ahorita vamos Para los minutos 900 minutos Sin marcar un gol Ese es marca Se va dando cuenta Como es la historia Como cambiaron de plano Terrenal de un día para otro Un marca que es madridista Un marca que debe admirar A Cristiano Cristiano que ha ido a marca Miles de veces Hacer entrevistas Hablar con ellos Presentarse ahí Con el Florentino descarado Dice Se cumplen 6 meses Mira con Messi Como la cara que le pone La felicidad Ahí con su traje Siento lindo del PSG Dice Del fichaje de Messi Y el PSG Estos son sus números Hoy Hoy Esperaba más Pues claro que esperaba más Si está en una liga Por Dios era 7 tristes goles Con 7 tristes asistencias Y ahí le están sumando uno Porque en aquel momento Tienen 6 7 tristes goles En 19 partidos Vamos a sumar 7 más 7 Uy da 14 No está tan mal No está tan mal Que gilipollas son ustedes Y contando los goles Del 2022 Pero la temporada Empieza aquí Subnormales No empieza aquí La temporada Subnormales Dios mío Que manera de comprarlo A Prens Si la gente se queda Tan tonta Consumiendo esta mierda Denle un falo A Marca Por el amor de Dios A menos Los 10 mil gente Que hablan de este video Denle un falo A Marca Seguimos Seguimos Que la cara Y aquí ya se la comieron Aquí ya se la comieron El fin De reinado De Cristiano Ronaldo En Portugal Increíble Pero si Cristiano Ronaldo No es ahora mismo El futbolista portugués Con más goles En la temporada Fíjate 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 Y mira como ellos Todos se lo ponen mal Increíble resultado Ahora de la temporada Ellos dicen que Este pelagato De Diego Yota Comparan a Cristiano Con Diego Yota Tiene 17 goles La temporada Y Cristiano tiene 14 Pero se está hablando De portugués Pones a Diego Yota Con la camiseta portuguesa ¿Por qué diablos No le suman Los malditos goles Marca? ¿Por qué diablos No le suman Que Cristiano tiene 20 goles la temporada Y Cristiano Y Diego Yota Tiene 18 Jugando en un equipo De élite Que es una máquina Hacer goles Libre por ese Pero ¿Por qué no mencionan eso? Que tiene 20 goles En la temporada Contando la Portugal Que estás hablando aquí Y Diego Yota Tiene 18 ¿Por qué? Que tiene un triste gol En la selección portuguesa Que es lo que está Pena ajena El niño este Jodió la Eurocopa Él Jodió la Eurocopa ¿Por qué no dicen eso? Acabaron en el Liverpool Muy fácil meter goles Pues bueno Ahí va Marca Otro game más Seguimos Que esto no se acaba Oh Llegó un momento épico Brothers Rumores de que vuelve A cambiar de equipo Este verano Es una racha Que la que nos tiene Acostumbrados Cristiano Ronaldo Suba 6 partidos Sin marcar Y le ponen 363 minutos Sin marcar gol Brother Messi se metió 900 Yo no vi el post De ustedes 900 Claro brother Porque se no Messi con el director De Marquille Y pasó el dinerito Que le debía Del mes Y el próximo mes También le va a pagar Brother Es que no tengo prueba Con recibo El que está pagándole Pero es que se cae De la mata O le está pagando O hay influencia Entre los dos O se pasan Gualzada de cariño Por las noches Es que es lo único Que me cabe en la cabeza Es esa No puede ser posible Que un tipo Tenga 800 minutos Sin marcar En una liga Por diosera Como la francesa Y no le dedican Un fucking post Y el otro Nomás que se mete 6 partidos 7 partidos Sin marcar La peor racha Vamos a darle Págalo Págalo Marca asquerosa Brother Marca Y el as Y Spien Porque y Spien Ya pasamos De otro problema Terrenal Esta es la nueva Y Spien del mundo Marca Dan pena ajena Brother Son asquerosos Brother Son asquerosos 900 minutos Sin marcar gol En una liga Fácil Con el Paris Saint Germain Brother Pero yo me canso De decirlo aquí Increíble Que yo te voy a llorar Brother Tanto que seguía Yo marcar Tanto que seguía El chiringuito Como la prensa Se vende Son unos vendidos Hipócritas Descarados Seguimos Y ahora Para finalizar El mundo Brother Finalizar ya el mundo Miren esta historia Luz de Jong Cuatro goles Cero gol Cristiano en el 2022 No lo creas Pero son datos Brother Pero la temporada Empieza en enero Brother La temporada Empieza en enero Marca Brother Claro No les conviene Poner esta foto Porque duele más todavía En la temporada entera Cuatro goles Luz de Jong Dos golitos Messi Pero si fue en la temporada Entera ¿Cuántos goles Tiene Cristiano? 20 O bueno 14 Si lo que coger Clunama Porque estos pelagatos De Luz de Jong No juegan a Champions No supo meter el gol Cuando tenía que meter El cabezazo Dan pena ajena Mi hermano Dan pena ajena No lo siguiente ¿Cómo me vas a demostrar Todos los comentarios Messi lover Que marca no está Compramos Messi ¿Cómo me lo vas a demostrar? Dime cómo Ay porque un día Le den un semidato De Messi Muy mal Brother Esto no es normal Esto no es Esto no es prensa Esto es Perseguir al contrincante Messi no tiene que competir Contra Messi Ni contra Messi tiene que competir Contra Cristiano Y Cristiano tiene que competir Contra Messi Aunque la estén haciendo Una temporada malísima Los dos Porque la están haciendo Por uno menos peor Que el otro Porque Cristiano tiene más goles Ha aparecido en momentos Más claves Puso el primero lugar De su grupo en la Champions Pero está competiendo Entre los dos Es entre los dos Brother Messi no está competiendo Contra Lewandowski Ni contra esa gente Aunque lo quieran dar Balón de oro Mierda No sé la competencia Este de Cristiano Y Messi manda Brother No soporta Cristiano Messi Messi no soporta Cristiano Y eso hay que decir Y después con su falsa humildad Un hipócrita igual a ser A mí la gente hipócrita Que me suba la vida Y marca Si te están pagando Bueno brother Te están pagando Ya imagínate tú Te están pagando a la careta A la careta Te están pagando No hay manera Que no es quien Más que añadir Todo empezó a partir De que el día Que se reunieron Una reunión Con el director De marca Dicho por él Porque vayan a ver El video de marca Que lo dijo él Dicho por él Seferino Así que hermano Si tú no quieres creerle Es porque eres idiota Y anormal Allá abajo Si tú eres Messi lo ves Demuéstrame Cómo No es esto No es pagado O convenio De Messi Con marca Con ESPN Con TC Con el diario Con gol.com Con berrefootball Brother Tiene una legión De periodistas Una legión De todo Le escriba A todos los periodistas Por Instagram Para que todo el mundo Tenga el contacto De Messi Se pongan felices Tengan que hablar bien De la transfer market También le ponen asistencia Hasta por darle un autobol Es una locura Brother Es una manipulación mediática Messi lo ha hecho bien Porque Ha sabido entrarle Por donde entrarle Cristiano lo ha hecho mal Cristiano tenía que haber Pagado a prensa Yo sé que no es tu estilo No es tu estilo Pero hay que pagar prensa En este mundo es así Hay que pagar 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 prensa De vez Gasta el dinero Gástalo en esto Para nosotros no sufrir tanto Y tú No recibes tantas críticas Por gusto Es horrible Que te comparen En el 2022 Porque después Lo más bonito Cuando metes 4 goles O 5 Las comparaciones se acaban Hay Cristiano marcó Ay sí sí Ya lo ya Metió gola Y nos mal empujándola Penalto Penalto como puso Oye bien Por eso necesito Más gente Brother Más gente Necesitamos hacer Un imperio Brother Entre nosotros 4 canales 5 canales Que hablamos De Cristiano Hacer un imperio Entre nosotros Por eso está hecho de Goat Para hacer un imperio Y acabar con todo El periodismo Es así Porque las redes sociales Tienen más poder Que todos los pelagatos Periodistas Mucho más poder Así que hermanos Hoy Cristiano entrenó Aquí está en el entrenamiento Llegó serio Al entrenamiento Diciendo aquí voy yo El cabra Entrenó Bien feliz Se le ve bien feliz Entrenando Y la última foto Que subió Si Story Aquí lo ven con Fred Lo ven con todo el mundo Entrenando normal Y la última foto Que subió el Sport Esta Brother Me demuestra Que está allá Mira Concentrado Está en modo Cabra En modo Goat Así que esperen Cristiano Ronaldo Los Santos Aveiro Y mi gente Me llegaron Las camisetas Brother Increíbles Camisetas Me llegaron Todas Todas sabrosas Tengo mi historia Aquí Que están súper lindas Brother Abuso Brother Abuso Brother Ahí abajo está el link Para que puedas Intar rápido Pro Jersey Shop Allá Mi hermano De ella rapidísima Que está Una calidad increíble Yo lo estaba diciendo En el story Vayan al link Pongan el código Ariel y Pillo Y perfecto Brother Que calidad De camisetas Brother Las mejores camisetas Del mercado Ahora mismo No te compres Original Brother No gastes tu dinero En una mierda Ve allá A la tienda Ponga el código Ariel y Pillo Te dan 10% En el cuento Y suan Acuéstate Así que hermano Recuerda De abajo estar Con la membresía Normalmente Y recuerda Darle like Suscribirte Compartir Vamos a llegar Un millón de seguidores Vamos a llegar Para ponerle presión A esta gente Y reírnos en su cara Vamos a reírnos en su cara Vamos a acabar Con todos los periódicos Esto Porque se puede acabar Con ello Se puede Nosotros podemos Entre tú y yo podemos Pero tú Formas parte más Tú eres parte principal De este proyecto Tú que estás ahí viéndome Así que vamos a compartir Este video Darle like De todo Vamos a llegar Vamos a llegar Así que hermano Si te gustó el video Rom, 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 rom Para la campana Manos siempre rompan La botella Y poder ver Todo lo que te gusta De fútbol De la Champions Miren mañana Abre Te lo he dejado Por ahí arriba También están ready Todas las redes sociales Intra, Facebook, Twitter Sígueme todavía Vamos a ver Un saludo Bye bye Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva 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 Ronaldo